y además en aquellas denuncias por violencia de género. Es importante porque este tipo de delitos reconoce como víctima a una persona que está protegida especialmente por las 100 reglas de Brasilia y que gozan de una protección jurídica especial porque por su edad, por su condición, se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Entonces no puede ser tratado como un delito común. Esta persona necesita, esta víctima necesita ser tratada por un juzgado especializado en el cual prime sobre todo un abordaje interdisciplinario que va a preservar lo que es el tratamiento, en el caso de la violencia será tanto de la víctima como del victimario, en los otros no, pero este tipo de juzgados requiere un tratamiento específico y requiere una formación profesional específica. Hoy los delitos son abordados por los juzgados de instrucción que tienen muchísimo trabajo, en nuestra ciudad. La doctora Alcaraz hoy daba datos estadísticos muy interesantes a los cuales yo accedí hoy en la conferencia que dimos conjuntamente con la doctora Analia Alcaraz y en la cual ella informaba que en 1953 creo se creó el primer juzgado de instrucción en Chilecito y en 1980 el segundo juzgado de instrucción cuando Chilecito tenía una población de 40.000 habitantes. Hoy estamos rondando cerca de los 70, pasando más de los 70.000 habitantes y seguimos funcionando con los mismos juzgados de instrucción que entienden en todos los delitos, en absolutamente todos los delitos. Hoy un juez de instrucción atiende un homicidio, un robo, lesiones e incluso delitos de violencia de género y también delitos cometidos en contra de niños, niñas o adolescentes. Entonces ese cúmulo de trabajo es complicado para que pueda realizar un juez la inmediatez, la celeridad, todas las situaciones especiales que este tipo de casos requiere. Por eso estamos pidiendo la creación de este juzgado especializado. Que en definitiva estamos pidiendo un trato igualitario al que reciben la niñez en la ciudad capital de La Rioja que la segunda circunscripción judicial, que no solo sería Chilecito, también está todo lo que es el departamento Villa Unión y todo lo que es el departamento Famatina, sería para toda la segunda circunscripción, reciban el mismo trato que tienen los niños de la ciudad capital de La Rioja. La ciudad capital de La Rioja en la cual ellos cuentan con dos juzgados especializados en niñez más un juzgado de menores. Es decir, en la ciudad capital tienen tres juzgados. Nosotros acá en Chilecito no tenemos ningún juzgado especializado en niñez ni juzgado de menores. Juzgan los jueces de instrucción e intervienen los jueces de cámara también. Desde tu perspectiva profesional y a lo largo de tu trabajo que has desarrollado en la asesoría de menores, ¿podrías decirnos estadísticamente cuántos casos aproximadamente, y a grandes rasgos, has visto en nuestra ciudad o en esta segunda circunscripción que tienen que ver con abuso sexual de niños o violencia de género? En violencia de género la estadística, bueno, la tiene la doctora Analia Alcaraz, no manejo lo que es esa estadística. Sí puedo decir que nosotros en los casos de maltrato infantil que ya no estamos receptando nosotros, sí hacemos la derivación responsable porque el órgano administrativo que es el Consejo de Niñez y Adolescencia por la ley 9.718 que es el protocolo de intervención, es el órgano competente para entender en los casos de maltrato infantil, pero sí estamos receptando nosotros requerimientos y hacemos lo que es la derivación responsable. En los casos de maltrato infantil desde hace dos años ha crecido el requerimiento de entre un 40 y un 50%, pero no estamos haciendo nosotros el abordaje, sino que lo está haciendo el Consejo de Niñez del municipio. Y en cuanto a lo que es abuso sexual, en el caso de abuso sexual, también se han incrementado, no todos efectuaban la denuncia previo a la reforma de la ley, porque antes recordemos que eran delitos dependientes de instancia privada, ahora puede cualquiera realizar la denuncia y aún iniciar de oficio la investigación. Entonces eso ha facilitado que los docentes y vecinos, parientes, formulen el requerimiento también. La denuncia la realizan ante la comisaría o bien ante violencia de género. La oficina también de violencia de género a cargo de la doctora Analia Alcaraz. Eso es lo que se visibiliza, Tamara, eso es importante destacar. Nosotros tenemos datos parciales, porque muchos son los casos a los cuales accedemos después nosotros en los abusos sexuales cuando llegan a la asesoría, pero llegan como tentativa de suicidio, porque una de las consecuencias de un abuso sexual que ha recibido un deficiente tratamiento o no ha accedido a tratamiento psicológico, tenemos tentativo de suicidio, adicciones, embarazo precoz, ejercicio de la prostitución como consecuencia directa del abuso sexual sufrido en la niñez. Entonces nos llega, pero nos llega como una mamá abandónica de pronto. Denuncia porque abandona a los hijos. Empezamos a indagar y nos damos cuenta que esto tiene su raíz en un abuso sexual. Lo que debela también problemáticas que han sido invisibilizadas o ignoradas por nuestra comunidad y que requieren de un tratamiento mucho más profundo, sobre todo en toda esta problemática en la que deriva el suicidio que hace poquito estuvieron brindando del municipio una charla al respecto de cómo prevenir. Exactamente. Si tomáramos conciencia de las implicancias que tiene un abuso sexual lo trataríamos con mayor detenimiento y con mucho cuidado. Y sobre todo con mayor delicadeza, sobre todo del papel que nos toca a nosotros en los medios para no difundir información sensible, ni nombres, ni edades, ni tratar de indagar morbosamente en los casos que han sido públicos porque lo he visto que se ha indagado morbosamente acerca de algunos casos que generan como consecuencia también seguir invadiendo la vida de la víctima. Sí, exactamente. Es sumamente traumático el hecho para la víctima y para la familia de la víctima que debe sobrellevar a partir de... Por eso un juzgado especializado, porque un niño que ha sido víctima de un abuso sexual va a comenzar a presentar indicadores. Estos indicadores son un elemento de prueba muy importante, como es la agresividad, como es la apatía o hiperactividad, presentan trastornos en el sueño, presentan pesadillas, presentan... Bueno, distintos indicadores que los docentes a veces nos pueden dar datos y sirven como elementos de prueba los testimonios en el cambio de conducta que experimenta el niño a partir de haber padecido este hecho traumático. Exactamente. Bueno, van a estar presentando esta notificación a la señora Intendente en el día de mañana, ¿a partir de qué horario? Nosotros estamos solicitando una audiencia, la señora Intendente ya tiene conocimiento y se ha ofrecido recibirnos, estamos esperando que conforme a su agenda nos pueda otorgar el espacio pertinente. Es importante destacar, Tamara, si me permitís, la adicción que ha tenido esta nota, es impresionante, porque cuando comenzamos a recorrer las instituciones y a pedir la colaboración y la adhesión, nunca esperábamos que todas las fuerzas vivas del departamento se adhirieran, porque prácticamente están representados todos los sectores de la comunidad. Es decir, que esta necesidad que nosotros estamos expresando no es una percepción solamente nuestra, sino que es una percepción social generalizada. Tanto en la necesidad del juzgado de niñez y violencia de género, recordemos que en la ciudad de La Rioja ha sido creado dos juzgados, pero después de acontecidos dos homicidios de dos niños. Nosotros no queremos llegar a eso, no queremos que el hecho desencadenante sea la muerte de dos niños, queremos adelantarnos a los acontecimientos y contar con el juzgado antes de que esto acontezca, y no como consecuencia de... Por eso es que estamos pidiendo el petitorio este a los representantes. Y además, en cuanto al juzgado federal, todos los días nosotros estamos a través de ustedes informándonos en cuanto a hechos de delincuencia, en la cual son protagonistas jóvenes que sufren o padecen algún tipo de adicción a estupefacientes. Entonces el consumo de sustancias y las adicciones ha crecido en Chilecito, ya no se puede seguir ocultando más esta realidad, y por eso la creación de un juzgado federal. Y el consumo de estupefacientes también tiene que ver con circunstancias emocionales que están pasando los jóvenes, o sea, no lo hacen por diversión, no lo hacen por recreación, cuando ya hay una adicción, quiere decir que hay un problema mucho más grave detrás y que requiere de un tratamiento especial. Seguramente, sin duda alguna, sin duda alguna. Lo que pasa es que lo importante es, siempre nosotros hablamos de prevención, el juzgado federal, bueno, haría una tarea de lo que es la represión en cuanto a la venta, ¿no? Que lo que nos comentan los vecinos y a diario van a la asesoría, a conversar también con la doctora Analia Alcaraz, a la fiscalía, a las madres de estos jóvenes, respecto a la facilidad con la que se accede a las sustancias y estupefacientes. Entonces, el punto es ese. Para eso el juzgado federal. Y la parte, por supuesto, preventiva. La parte preventiva porque estos jóvenes delinquen y nosotros vemos que no son punibles hasta los 16 años, pero a partir de los 16 años llega un momento en que son punibles, pero la vida delictiva, la comisión de ilícitos, ha comenzado mucho tiempo antes. Hoy nosotros estamos receptando requerimientos de intervención de niños y sabemos que la edad promedio que está iniciando el consumo es de 8 años en el departamento chilecito. Entonces, tenemos que ocuparnos de la situación y tomar cartas en el asunto a los que les compete desde donde les compete. En este caso, bueno, somos representantes de la función judicial, pero también vecinos de la comunidad. Bueno, Mariela, te agradezco muchísimo por esta información, sobre todo por el contacto. Esperamos que el petitorio tenga una buena recepción, que sin duda la va a tener por parte de nuestra jefa comunal, si ya ha sido adherida la solidaridad de muchas instituciones de nuestra comunidad. Yo desde mi lugar y también desde el equipo podemos decir que sí, que compartimos este ideal, que se ve como algo necesario esta disposición de ambos juzgados, porque sí, como dijiste, han crecido estos crímenes, se necesita sobre todo una visión específica y profesionales preparados para tratar todo lo que requiere la violencia de género y la violencia en la niñez. Bueno, muchísimas gracias por difundir la nota. Va a quedar a disposición de todos aquellos que deseen suscribirla mañana por la mañana, va a estar a disposición en nuestra institución, que es Asesoría de Niños, Niñas y Adolescentes en calle Belisario Lobos 231, para que aquellas instituciones que no la han firmado y tengan interés está abierta a la firma de ciudadanos, medios de comunicación e instituciones. Nosotros mañana a las 19 nos reunimos con los diputados en el shopping y ya nos confirmaría el señor Intendente, porque a ella también le haríamos entrega en su despacho. Muy bien, entonces quedan todas las instituciones invitadas. Repetimos, pueden pasar a firmar este petitorio en calle Belisario Lobos 231, de adhesión a este pedido que se está haciendo de dos juzgados especializados en estas temáticas con las que estuvimos conversando con la doctora Romano Mariela. Muchísimas gracias por este contacto. Bueno, Tamara, muchísimas gracias por la adhesión, por hacer suya la causa y por la difusión hacia la comunidad de esta... Es una inquietud de tipo comunitaria, institucional, pero también queremos hacerla comunitaria. Muchísimas gracias. La doctora Mariela Romano pasó por CNC Noticias. Las repetimos, para todas las instituciones que quieran adherirse al petitorio, pueden pasar por la asesoría de menores en calle Belisario Lobos 231. La solicitud expone la preocupación de toda la comunidad ante la situación de la niñez y el acrecentamiento de delitos de maltrato infantil y abuso sexual, así como violencia de género. Por lo cual se está por peticionar a los diputados provinciales, intendentes municipales y concejales que se gestione para que se sancione la ley, que ya está en la legislatura, de creación de un juzgado de instrucción especializado en niñez y violencia de género, tal como ya cuentan con dos de ellos en nuestra ciudad capital. Repetimos, a todos los que quieran adherir, pueden pasar a firmar en calle Belisario Lobos 231. Nosotros somos CNC Noticias, quédate con nosotros hasta la hora 21. En minutos llega Gonzalo Campos de Ágora con las novedades de su librería.